Amantes del fútbol, la tensión está en su punto máximo. Y suscribanse a este canal. Colombia contra Alemania. ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Golazo! Definió como los que saben. El arquero se coloca en la línea de gol. Koretska es el encargado del próximo penal. El jugador ha mostrado una gran variedad de recursos en tiros desde el punto penal. El silencio se apodera del estadio. ¡Ah, no! Engañó el arquero y la terminó tirando afuera. ¡Increíble! Colombia puede estirar la ventaja. Dos goles. En momentos de alta presión, este tirador muestra una frialdad envidiable. El jugador toma distancia. Respira hondo y se concentra. ¡La tiró afuera! ¡Increíble! Había engañado al arquero, pero terminó pegándole mal. Será el encargado de ejecutar el segundo penal. En mucha la presión. Es un privilegio presenciar su técnica impecable. Este jugador es conocido por su precisión letal desde el punto penal. ¡Gol! ¡Magnífico! El arquero se fue para el otro lado. Se adelanta para patear el tercer penal. La incertidumbre se apodera del estadio. ¿Quién se elevara la victoria en los penales? La multitud sostiene la respiración. Esperando el momento crucial. ¡Gol! ¡Excelente definición! La estrella del equipo se dirige al punto penal. Así se va preparando para la tercera ejecución. Este pateador utiliza fintas y cambios de dirección para confundir a sus rivales desde el punto penal. La determinación y el deseo de marcar se ven en cada músculo de su cuerpo. ¡La pelota pegó en el palo! El arquero mira el palo agradeciéndole. Todavía está temblando el arco. Una chance inmejorable. Los hinchas se desesperan. Mucha tensión en la cancha. Este tirador tiene una potencia de disparo impresionante. Puede cambiar el rumbo del partido en un instante. ¡Lo tiró afuera! ¡No puede ser! Se escucha el latir de los corazones. Havertz se prepara. Es el cuarto penal. Su calidad se hace evidente en cada disparo desde el punto penal. ¡Qué pecho frío que tiene este sujeto! Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Es el quinto en la lista. Todos los ojos están puestos en él. Esperando un destelo de genialidad que solo él puede ofrecer. ¡Gol! Engañó al arquero. ¡Magnífico! Alemania está obligado a convertir o se termina esta historia. Alemania tiene que meter este penal para seguir en carrera. Observen la calma y serenidad en el rostro de este tirador. ¡Gol! 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 Todavía siguen con posibilidades. Así se preparan para el primer penal de la muerte súbita. Parece que hoy va a suceder un milagro. Alemania tiene el destino del partido en sus manos. Los jugadores, los aficionados y hasta los comentaristas están al borde de la emoción. Ese penal fue el que definió el partido. ¡Qué partido tan parejo, eh! No hubo forma de romper el empate. Eso sí, los ganadores no se han puesto nerviosos nunca.